Buenas tardes, quiero decir, voy a hablar de las hadas. Feorís. ¿Cree Ud en las hadas? Se llama esta reflexión. ¿Ud cree en las hadas, Dorio? Ya. Bueno, pues Conan Doyle creía también. ¿Cómo no? Lo cual no quiere decir nada. Salvo que Conan Doyle creía en las hadas. Sí, no más. No me entiendo. Pero creía en muchas cosas, creía en el espiritismo. Él estuvo muy relacionado con el mago, Houdini, quien era una especie de refutador de leyendas, porque tenía muchas ganas de creer, Houdini. Había perdido a su madre y quería comunicarse con ella. Y como él era experto en estas cosas de la magia, pues se dedicaba a desenmascarar timadores que se disfrazaban de mediums o de espiritistas que se comunicaban con él más allá. Y ahí conoció a Conan Doyle, que había perdido un hijo. Sí. Y que andaba también en ese asunto. Pero Conan Doyle era más crédulo. Pero vamos a hablar de las hadas. Hay algunos libros. Hay un libro de Evans Benz, que se llama La fe en el mundo de las hadas en las regiones celtas. Y dice que nunca ha existido un pueblo civilizado que no creyera en ellas. Lo cual tampoco quiere decir más que eso. Que nunca ha existido un pueblo civilizado que no creyera en ellas. Como si al creer en las hadas Conan Doyle y los pueblos civilizados garantizara su existencia. Pero yo he podido saber algunas cosas. Por ejemplo, que adoptan formas semi-humanas que les gusta muchísimo meterse en los asuntos de los hombres. Que utilizan sus poderes para inmovilizar a la gente, para robar cosechas, para matar ganado, para acarrear mala suerte a las personas. Son poderes mágicos, evidentemente. Hay incluso algunas hadas cuya aparición anuncia la próxima muerte de alguien. Desde luego hay algunas hadas buenas, como sabemos todos los que hemos leído, algunos cuentos que ayudan. Y también hay hadas malísimas. Algunas conceden dones, limpian la casa cuando uno se va. Cuando uno se va, vuelve la casa, está arreglada. Además, han sido las hadas. Con razón. Yo que creía que... Sí. Bueno, pero lo que hay que decir es que no hay una hada totalmente buena. No hay hada buena. No, señor. Aún las mejores de ellas son peligrosas, caprichosas, malévolas y capaces de cualquier traición, de cualquier acto de malévola pasión. Hay también entre las filas de las hadas, aunque no nos ocuparemos de ellos. Yo soy, silfos, duendecillos, elfos, trasgos, espectros, etc. Ahora, donde han tenido más éxito las hadas, si bien, como dice el señor Benz, todas las naciones civilizadas han creído en ellas, es en Inglaterra. Mejor dicho, en las islas británicas. Y las más bellas hadas parece que provienen de Irlanda. Es un lugar que a uno le gusta mucho por distintas razones. Sí. Son pequeñas criaturas conocidas con el nombre, y discúlpenme los irlandeses que anden por aquí, pero nosotros sospechamos algunos idiomas, aunque no hacemos concursos de pronunciación. Son conocidas con el nombre de Dana Oshí. Vaya a saber. Vaya a saber cómo se dice Baile Atacleat. Es Dublín. Vaya a saber. Dublín. Dublín. Dice que son eternamente jóvenes, que son muy bellas, que visten trajes enjollados, que les encanta la música, bailar, casar. Su diversión favorita son los cortejos. Organizan con el mínimo motivo desfiles, y es allí donde es más factible verlas. Desde luego, las hadas no se dejan ver fácilmente, porque si no, los noticieros estarían llenos de imágenes de hadas. Pero si hay algún momento en que es relativamente fácil verlas, es cuando organizan esos cortejos, esos desfiles lujosos, a los que son tan adeptas. Aún las más encantadoras, como se ha dicho, son traicioneras, y algunos aseguran que provienen directamente del reino de los muertos. Una persona hechizada por la belleza de las hadas puede ir directamente a la ruina. Se cuenta en Irlanda la historia de un hombre que tenía una esposa que cayó en poder de las hadas. Entonces el tipo para rescatarla supo que tenía que esperar a la víspera del Día de Todos los Santos y echar un jarro de leche, porque ahí organizaban un cortejo, iban a pasar seguramente con su mujer, y el tipo tenía que echar un jarro de leche fresca sobre su mujer cuando pasase. Pero parece que había agua en la leche, sin que el tipo lo supiera. Eso es lo que sucede con los malos leches. Y entonces eso rompió el hechizo, la mujer del tipo cayó del caballo, las hadas la rodearon y después la mataron redondamente. El hada tutelar de Escocia es la Banshee, que quiere decir algo así como la mujer hada. Y según dicen, su gemido advierte una muerte inmediata. Y si gimen varias de ellas al mismo tiempo, es que va a morir una persona sagrada. En Escocia suele vérsela junto a los ríos, lavando ropas ensangrentadas de los futuros difuntos. Y uno puede perseguirlas y si es que les da alcance, puede obligarlas a revelar el nombre del próximo final. Dicen que tienen una sola ventana en la nariz, digo para que ustedes las reconozcan, un solo agujero en la nariz, un diente frontal muy prominente, pies unidos por membranas interdactilares, como el Buda, tiene los ojos enrojecidos de tanto llorar como María de la O. Quiero referirme a otro libro, Catherine Briggs, será la que escribió Los habitantes del país de las hadas. Y ahí hablan de los Baobhansit o Gleistigs, que son espíritus femeninos, especie de vampiros, que toman forma de bellas mujeres, invitan a los hombres a bailar, Bulebú danse, vamos a milonguear un rato, qué sé yo, y los tipos empiezan a bailar con las hadas y estas le chupa la sangre, por así decirlo. La mayoría de las hadas visten de verde, miren los datos que les estoy dando, con colgaduras brillantes. Hay excepciones desde luego. Los duendecillos pueden aparecer sin embargo desnudos. son muy pequeños. Las hadas femeninas pueden ser delicadas y frágiles, incluso tan pequeñas como para meterse en el interior de una flor. Es una cosa chiquitita así, pero hay más grandes. Pero a veces son así de chiquitas, se meten en el interior de las flores y eso. Se interesan mucho por la fertilidad, pero son promiscuas. Digo, no sé por qué la conjunción adversativa. Se interesan por la fertilidad y son promiscuas. Sin embargo, nacen relativamente pocas hadas y las que nacen en general son enfermizas y medio fuleras. No fuleras de belleza y no fuleras en el sentido de enfermas. Esto da lugar a un hábito desagradable. Las hadas están muy preocupadas por engrosar sus filas. Entonces, como les nacen pocas y medio pachuchas, tienen la costumbre de robar recién nacidos. Suelen dejar a cambio del recién nacido afanado una criatura tonta. Los habitantes de las islas británicas saben que todo padre víctima de esta sustitución deberá pegar y maltratar al pequeño que le han dejado el cambio porque la crueldad extrema para con un niño cambiado es el único medio para recuperar al otro. Aún así, esto suele fracasar, tal el caso de la familia real británica. Sí. Pueden ser inmortales, no me refiero por fortuna a la familia real británica, sino las hadas. Pero, ya se ha dicho que están preocupadas por un cierto debilitamiento en su número. Entonces, capturan madres en periodo de lactancia para que alimenten a sus retoños enfermizos. Capturan también jóvenes para que les sirvan de novios o muchachas para que les sirvan de novias o muchachones fuertes para hacerlos laburar. Detestan a los espías y fisgones y el que lo pescan junando ahí suelen castigarlo con la ceguera como en general suele ocurrir con las personas pertenecientes al mundo que está más allá de lo cotidiano. A pesar de sus hábitos rapaces son muy duras con los ladrones o mejor dicho con aquellos que tratan de robarles algo a ellas. Son las personas y de este modo probarlas a ver cuál es su verdadera condición. Se dice esto es para nuestros oyentes que es una buena costumbre dejar un plato de leche o una fuente con alubias en el antepecho de la ventana para sobornar a las hadas y que dejen de jorobar. Les encanta recibir regalos vestidos por ejemplo. vuelan suelen hacerlo sobre hojas o sobre ramitas ya que no sobre palos de escoba como las brujas. Hay hadas de gran cartel como por ejemplo la reina Mab que domina nuestros sueños mide un par de centímetros solamente. Las primeras referencias literarias a las hadas aparecen allá por el siglo ocho, nueve o diez. En las historias del rey Erla hemos hablado nosotros del rey Erla que no era otro que aquel a quien le regalaron los habitantes del mundo inferior un perrito y le recomendaron que hasta tanto el perrito no bajara de sus brazos nadie podía descender del caballo. Y ahí andaba la caravana del rey Erla sin poder bajarse porque si alguien se bajaba antes que el perro abandonara los brazos de Erla quedaba reducido a polvo y el perro parece que nunca tenía ganas de abandonar los brazos de Erla. Así fue hasta que una noche esa caravana fantasmal encarnó en la corte misma del rey Enrique II planta genética de quien hemos hablado estas últimas semanas el papá de Ricardo Corazón de León pobrecito y de Juan sin tierra. Un cronista del siglo XIII Gervasio de Tilbury fue el primero que se refirió a las hadas muy diminutas decía que medían un centímetro y se llamaban Portunas lindo nombre llamarse uno Portuno Juan Portuno Roberto Portuno Roberto Osvaldo Portuno Roberto Osvaldo Portuno Está bien gracias como su nombre lo indica como su nombre lo indica me gusta la historia de Elidor que era un chico que visitaba las hadas en su mundo subterráneo ¿De Aidor dijo? ¿Eh? ¿De? ¿La historia de? Elidor Ajá No, el Aidor No se escucha bien el tema Elidor Elidor era un chico que visitaba las hadas en su mundo subterráneo y las hadas se habían hecho amigas de él iba ahí todas las tardes a jugar un rato qué sé yo pero la madre la madre de Elidor que era una mujer muy codiciosa le dijo che, ¿por qué no te afanás algo del país de las hadas? ¿Qué hay ahí? Bueno, dice el hijo del rey de las hadas tiene una pelota de oro ¡Oh! dice yo creí que eran callos plantales y entonces una tarde estaban jugando a la pelota y este le afanó la pelota de oro y las hadas lo descubrieron no le hicieron nada pero él ya nunca pudo volver ya nunca encontró el reino subterráneo de las hadas hubo también una historia bastante conocida ya por los 1920 y tantos dos niñas Frances Griffith y Elsie Wright en el condado de York fotografiaron unas hadas y armaron un jarabe bárbaro y allí lo hicieron entrar al propio Conan Doyle que entraba con patas y todas en cualquiera pero finalmente se descubrió que era una patraña en la edad media consideraban que eran ángeles rechazados por Dios que no eran ni tan buenos como para el cielo ni tan malos como para el infierno otros decían que eran recuerdos de una raza prehistórica de gente muy pequeña fata en latín tiene relación con las diosas que eran guardianas del destino nosotros hemos escuchado muchos cuentos de hadas yo recuerdo en este momento la bella durmiente que un día vamos a contar aquí en su versión completa pero recuerden que había siete hadas u ocho creo que había siete buenas y una mala o seis buenas y una mala no alcanzo a recordar deberíamos recordar Alejandro también que los irlandeses que son aparentemente quienes más saben de este asunto suelen llamar hadas utilizan para designar a esta especie la palabra fairy o fairies que es una palabra que no tiene género es decir sirve para calificar tanto las criaturas de este orden tanto masculinas como femeninas y solamente cuando aparecen estas criaturas femeninas aquí las llamamos hadas en general dando por sentado que se trata de muchachas ellos utilizan otro tipo de nombres y como dato accesorio acá en este programa donde nos gustan las etimologías fairy en el slang en el argot inglés sirve para designar aquellas personas que en italiano se llaman finocchio o pedé en francés o boré en catalán los que se sientan como dice Rolón acá claro cuando hablamos de hadas hablamos también de hados lo que pasa que para nosotros hados quiere decir fado quiere decir otra cosa la bella durmiente tenía creo que siete hadas y una mala le habían dado dones a aquella princesa que le iban a hacer al rey si en realidad se habían olvidado de invitar a una claro el rey convocó a todas mandó a buscar a todas las hadas que hubieran en el reino para que estuvieran como también es una de sus debilidades estuvieran auspiciando el nacimiento y que para que le dieran un don cada una y una le dio la belleza otra la bondad otra el don del canto otra la del baile otra qué sé yo la hacendosidad la inteligencia la poesía no sé pero se olvidaron de una vieja que hacía muchos años que estaba encerrada no sé dónde que era muy mal llevada y la vieja llegó bueno le pusieron un plato la invitaron al banquete pero no pudieron darle un estuche de oro porque no había más como a las otras hadas entonces la vieja se embaló y dictaminó que esa chica se iba a pinchar con un uso un uso es una aguja la palabra uso ha provocado la perplejidad de más de un niño me hablaban de un uso como si uno pudiera pinchar con una costumbre bueno bueno sí se pinchará y morirá pero hubo una una de las hadas buenas que dijo bueno tengo poder como para reducir esta este dictamen y finalmente arreglaron que se iba a pinchar con un uso iba a dormir si es nada después sigue la historia no se la voy a contar no por favor pero esa por ejemplo era una hada muy mala narrativa escribió mucho sobre sobre las hadas voy a mostrarle un libro que me he comprado es este el señor Robert Kirk no hemos sacado de Kirk esto no he leído todavía este libro pero si sé algo Robert Kirk escribió sobre la comunidad secreta y la comunidad secreta no es otra cosa que el mundo de las hadas y el reverendo Kirk tuvo una muerte muy extraña que un día salió de su casa una noche tenía cuarenta y tantos años en Eiberfoy se llamaba el lugar ese y dicen que se abrió la tierra y se lo tragó vamos otros dijeron que había tenido un ataque no sé qué pero la verdad parece que es que se abrió la tierra y se lo tragó y que las hadas dejaron un cambio en Changeling un tipo un doble un sustituto un doble que fue el que enterraron pero el verdadero Kirk estaba con las hadas incluso Kirk parece que se comunicaba y aparecía cada tanto a sus familiares y les daba instrucciones para que en las subsiguientes apariciones hicieran esta o aquella cosa para romperle sí el hechizo pero parece que los familiares no fueron nada por ejemplo una vez se le apareció a su propio hermano no al suyo no pobre Pablo y le dijo mirá yo la próxima vez Tomás creo que se llamaba el hermano mirá Tomás la próxima vez que me aparezca tirame un anillo de hierro porque el hierro rompe los hechizos de esta gente y le indicó incluso cuando iba a aparecer pero parece que en ese momento o se detuvo en detalles secundarios eso eso es lo que sucedió y y el hechizo no se rompió nada y ahí anda todavía el pobre amigo Kirk esto es del siglo XVII en poder de las hadas le quiero decir y esto solo para Rolón los demás pueden apagar la radio que Robert Kirk conocía mucho la obra de otro amigo de este programa de los menos conocidos de nuestros amigos que era el reverendo padre Atanasius Kircher Atanasius Kircher que también entre otras muchísimas cosas escribió sobre las hadas y los nubes un jesuita como corresponde vamos a dedicarle esto a alguien yo creo Alejandro mire yo creo usted lo ha dicho muchas veces nosotros hemos dado vueltas por este mundo en el tiempo que nos ha tocado tratando de si no comprobar algunos misterios por lo menos buscar la forma en que se nos habría de engañar a través de los numerosos trucos que suele suele usar este tipo de gente que dice tener una conexión entre este mundo y el del más allá y yo tengo para mí que pese a que todavía no se nos ha demostrado fehacientemente nada hemos visto apenas atisbos de alguna cosa más o menos extraña si pero alguna cosa debe haber seguramente las cosas que hemos visto bien podrían ser engañas incluso nosotros mismos hemos podido llegar a reproducir algunos de esos trucos con cierta pericia pero de todos modos digo creo que es menester recordar a esta altura de la noche que la condición humana no alcanza a explicar algunas cosas que si hay un misterio que sigue dando vueltas en torno de la cabeza de las personas que han escrito sobre todas estas cuestiones es cierta condición y esa condición de la que estoy hablando es la condición general de la femineidad quiero decir nada podría explicar la existencia de algunos caracteres de algunos rasgos de las mujeres si no existiese otro mundo otro tipo de criaturas que encarnaran súbitamente en esos seres digo en esa mitad de la humanidad que tanto nos desvela para justificar la mayoría de sus actos o por lo menos ese tipo de desvelos que hacen que se transformen de pronto en cosas más importantes y también Gracias.